hola bienvenidos hoy vamos a hablar acerca de esta consola de la game sub tenemos un review bastante a fondo con todas las prestaciones que tienen ya había hecho un unboxing de esta consola pero hoy la vamos a probar al máximo con toda su capacidad con los juegos la vamos a conectar a una televisión así que no olviden dejar su like primero suscribirse y por último nos dejan un comentario muy bonito hoy les voy a hablar un poquito acerca de esta mini consola portátil ya había hecho un vídeo anterior les voy a dejar por aquí una captura de pantalla de lo que es el vídeo anterior por si quieren ir a verlo donde hablo un poco de las especificaciones de la consola pero en el vídeo anterior no me había dado cuenta que esta consola trae una cubierta aquí y esto es un plus ya que nos va nos va a dejar la pantalla más bonita va a hacer que todo se vea mucho más bonito y aquí pueden ver cómo se ve un poquito a ver vamos a empezar aquí y bueno antes de empezar a ver los juegos de esta consola quiero hablar un poquito acerca de ella es bastante buena tiene muchísimos juegos por eso quise hacer este review ya la probé muy bien trae una batería recargable extraíble tiene un conector para ponerlo en una televisión no sé si se alcanza a ver por aquí aquí está trae un puerto usb para cargarlo el botón de encendido y por aquí el botón de para controlar el sonido y también un accesorio muy importante que trae esta consola es este cable para conectarlo a la televisión si funciona es muy bueno pero el único detalle que es un poco corto así que lo que yo les aconsejo que se compren un cable como este una extensión larga con dos salidas tipo RCA con los dos de audio este solamente trae dos el de audio y vídeo pero les va a funcionar y lo que pueden hacer es comprar este empate donde aquí vamos a poner por ejemplo este el rojo y el amarillo pero bueno ahorita vamos a ver qué juegos tiene y luego lo vamos a conectar a la televisión para que vean cómo funciona así que son las especificaciones básicas de esta consola de los juegos que trae bueno los juegos los vamos a ver ahorita vamos a empezar con todo un clásico bueno para empezar aquí pueden ver qué juegos tiene y otra cosa muy importante de esta consola que la pueden conseguir prácticamente en cualquier parte del mundo una forma muy fácil de conseguirla es en el mercado libre la consola se llama game su tiene 400 juegos y también la pueden conseguir en tiendas departamentales si aunque no lo crean la he visto en sears en esteren también en tiendas electrónicas así que bueno es un buen regalo para alguien que le guste los juegos retro bueno ahora vamos a probar uno de los juegos que más me gustan es este ninja gaiden y quiero que vean cómo se ve a ver si se alcanza a ver este es un juego bastante bueno tiene historia bueno bueno ahora sí vamos a empezar a jugar ninja gaiden y quiero que vean cómo se ve estaba bastante chido no sé si se alcanza a ver viene en la cámara pero bueno ahí está el caso es que eres un ninja que tiene que salvar a su novia es un poquito difícil estar viendo la pantalla y tratar de grabar este juego me gusta muchísimo está bastante chido tiene mucho estilo la música igual a pesar de que es un poquito tosca está bien lograda prácticamente ya llegamos con él con el primer jefe de esta parte aquí vamos a tratar de derrotarlo en este juego soy muy bueno eso no tengo que presumir pero por alguna razón aquí no puedo no los voy a dejar mal tengo que ahí está ya terminamos con el primer jefe y miren esto vean esa animación y así van pasando escenas de la historia del juego conforme van avanzando y miren esto en un tren bueno este es uno de mis juegos favoritos de esta consola y vamos a ver otros otros juegos tiene ahora le toca el turno a chip and dale chip y dale como quieran llamarle vamos a darle aquí este juego se puede jugar entre dos cabe señalar que esta consola se le puede conectar un control más pero yo no tengo ese accesorio a ver vamos a ver casi nos alcanza ahora sí ahora sí este juego me gusta mucho porque yo lo tenía en una consolita igual se puede jugar entre dos y pues está padre porque tiene historia no solamente ir allá como como locos pasando mundos pueden cargar estos cuadritos y aventárselos a los enemigos pise un opal ahora nos vamos a ir con double dragon es otro clásico de este tipo de consolitas este juego es bastante tosco pero en su momento me parecía entretenido bueno yo creo que porque no habían bastantes juegos antes para jugar y aquí somos este tipito que tenemos que ir avanzando hasta que es como la clásica historia ya saben de que secuestran a la chica y tienes que salvarla se ve bastante bien me están dando ahora sí aquí pueden ver que ya se ve un poquito mejor la pantalla y pues básicamente es eso ir caminando e ir golpeando a los tipitos hasta que lleguen al al jefe del primer nivel ahora nos vamos a ir con este que se llama antarctic adventure a ver vamos a hacerle aquí este juego está bastante tierno es un pingüino y tienes que ir avanzando por todo este lugar a ver vamos a empezar ahí vamos ese pingüino gordito que ven ahí soy yo y tienen que ir avanzando comiendo pescados tratando de no caer en los huecos igual a ver se desenfoca un poquito por aquí ahora sí y tienen que ir recogiendo esas banderitas que salen en los caminos bueno en el camino está bastante fácil la verdad bueno no tanto esta consola igual tiene el juego de pacman la verdad es que no lo había visto apenas hace unos días lo encontré estuve probando casi todos los juegos se ve bastante bien es el clásico está muy muy chido y pues es como para matar el tiempo un rato si no tiene nada que hacer si están aburridos y en este juego si soy muy bueno la verdad bueno creo que el principal juego no se los enseñe que es mario bros es todo un clásico también lo tiene tiene pues prácticamente solamente dos versiones de mario bros tiene la no miento tiene creo que cuatro está doctor mario está este mario 3 y pues lo que me gusta esta consola es que es bastante funcional los botones responden muy bien no son de esas consolas a pesar de ser una consola bastante barata es funcional no van a tirar su dinero a la basura haciéndole un regalo a esto para ustedes y como pueden ver funciona todo muy bien aquí hay una opción muy interesante en el juego número 8 cuando le den van a entrar y le van a salir más juegos de contra son es la misma versión del juego pero en cada uno les van a van a empezar con un arma diferente a ver vamos a ver aquí y hay uno donde les dan como muchas vidas así que este juego yo no lo había terminado cuando tenía mi consola pero aquí ya lo puede terminar porque pueden hacer como un poquito de chafa como pueden ver te acercan a algunos niveles o te dan más vidas o armas diferentes pero lo que quiero que vean es que a ver vamos a empezar aquí es la opción número 8 entran y por ejemplo le dan en la 6 a ver a ver bueno yo quiero empezar a jugar desde el primer nivel y si me dieron 30 vidas aquí estamos este juego recuerdo que fue uno de los primeros que tuve en una consola llamada Famicom o Family no sé si alguien la recuerda y la verdad es que me entretenía muchísimo pasaba horas en este en este juego bueno ahora vamos a ver el juego número 88 se llama así se llama Poyan no es albur ahí está es de unos cochinitos que tienen que salvar a su hermano bueno aquí tienen su intro como pueden ver se roban a uno los lobos y tienes que rescatar al otro bueno la idea principal es que nos vamos a mover de arriba hacia abajo y tenemos una flecha un arco con una flecha y tenemos que disparar dispararle a los lobos para romper sus globos como pueden ver si un lobo logra pasar se va acercando hacia nosotros y cuando se acercan 4 pues ya prácticamente estamos fritos ya nos matan creo que me van a matar a ver si creo que ya fui hombre muerto ya bueno este juego está bastante entretenido igual bueno ahora sí un juego que no se hizo tan popular pero es una película aquí pueden ver de cuál es y vamos a empezar bueno aquí pueden ver que ya estamos en un mapa vamos a escoger a nuestro personaje y bueno nos van a dar un poquito del el intro del juego lo que hay que hacer es ir avanzando en todo el mapa y encontrar a los niños perdidos de antes que los encuentre jason aquí podemos entrar al bosque en una lanchita a ver nos bajamos y seguimos por aquí salen esta especie de zombies este igual es para los juegos es para las personas que les usan los retos bastante extensos difíciles el juego en sí es entretenido está bastante bastante chido pero sí yo no lo he logrado acabar es muy muy difícil otro clásico que no podía faltar es galaxian es el número a ver vamos a ver el número 62 pues este creo que también lo ubican muchos es un juego bastante clásico a ver no sé si se alcanza a ver bien ahí está está bastante entretenido igual como para pasar el rato este juego ya se los había enseñado donde les hice el review de esta consola pero quería traérselos de nuevo porque está bastante entretenido este juego le gusta muchísimo a mi hermano por él es que conocí este videojuego este videojuego y la verdad es que es como muy adictivo tienes que ir haciendo bola de nieve a tus enemigos y empujarlos una vez que ya haces una bolita de nieve a todos pues pasas al siguiente nivel aquí ya lo logré y nos vamos a ir al siguiente nivel pues este juego está bastante chido la verdad y si es muy adictivo no lo he logrado acabar la verdad es que no lo había jugado hace mucho tiempo y no hice bien mi estrategia para jugar y esto me lo pide mi amigo Eduardo en el otro video y le dije amigo no tengo televisión pero ya tenemos televisión en este puerto que tienen aquí van a conectar este cable que les trae la consola y pues ya pueden ver que se ve en su televisión les recuerdo que yo compré este accesorio no se ve muy bien aquí pero bueno ya se los había enseñado al principio la consola en automático se va a quedar en se va a apagar y la consola nos va a servir como control para poder jugar aquí ya le quité el cable nuevamente aquí vamos a jugar y lo voy a conectar nuevamente a ver y aquí está ahora sí vamos a jugar Ninja Gaiden en la televisión para que vean cómo se ve aquí ya se ve mucho mejor la verdad es que responde enseguida a los controles todo está muy bien a ver voy a subirle un poquito el sonido a la tele ahí está ya se escucha mejor y como pueden ver la calidad de imagen es una televisión muy grande y se ve bastante bien en la televisión la verdad es que pensé que se iba a ver feo que se iba a ver bueno pixeleado se ve porque es un juego antiguo pero se ve bastante bien y pues bueno aquí van a tener muchas horas de entretenimiento en su televisión si quieren jugar con otra persona a esta consola se le puede poner otro control para jugar entre dos así que eso es un plus pueden jugar entre dos personas y bueno este juego me gusta mucho ahora quiero que vean otro vamos a ver por ejemplo pues vamos a ver un clásico de clásicos este juego le gusta mucho a Gretel y ahora si se ve increíble la verdad en la televisión se ve bastante bien pero la verdad es que estoy entretenido jugando y no les estoy diciendo nada no hay mucho que decir la verdad es que soy un tonto jugando jajaja y pues bueno esto fue un video de la un review de los juegos que tiene la GameSub la verdad es que tiene muchísimos juegos tiene bastantes como pueden ver pues hasta aquí el video muchísimas gracias por haberlo visto no olviden dejar su like y este video les repito que lo hice con la finalidad de que conozcan un poco más de esta consola de que vean que si se puede jugar en la televisión y también porque muchas personas nuevas están llegando al canal que les gustan los videojuegos así que vamos a estar teniendo cosas diferentes diferentes aparte de recetas, reviews, algunas noticias así que me pareció algo importante igual darle prioridad a los nuevos que están llegando al canal y les gustan los videojuegos así que por eso hicimos este review muchísimas gracias por estar aquí, por suscribirse por dejarnos un comentario muy bonito les agradecemos de corazón Gretel y yo y pues vamos a estar haciendo más cosas interesantes las recetas van a seguir pero bueno hoy hicimos este pequeño review no tan tecnológico pero bueno ya que es una consola pues es bastante buena y les repito que la pueden encontrar en en Steeren, en Radio Shack, en Sears, en Mercado Libre se llama Game Soup y trae muchísimos juegos pues hasta aquí el video de hoy muchas gracias no olviden dejar su like, suscribirse y seguir como siempre siendo veganos por los animales y si no, haciendo un lunes sin carne o haciendo algo diferente y bonito y bueno para nuestro planeta para los animales, para todos muchísimas gracias, nos vemos la próxima